Una semana más nos acompaña nuestro psicólogo desde el Hospital Quirón en Marbella. Llega Antonio de Dios, que hoy va a hablarnos de un máster muy interesante para todos los profesionales de la psicología. Está con nosotros. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a intentar que todo el mundo se dé cuenta de la importancia que tiene este máster que se va a dar aquí en Marbella y que hasta ahora no había sido posible aquí, había que desplazarse hasta Madrid, Barcelona, otras ciudades a realizar este tipo de máster para profesionales. Antonio. Sí, se llama máster en terapia de tiempo limitado y psicología de la salud y es un máster que está dirigido por Roberto Aguado y que este año es su décimo aniversario. Llevan diez años formando psicólogos y médicos por toda España, pero bueno, hasta ahora había que ir a la sede de Madrid o en la actualidad a la sede de Bilbao para poder realizarlo. Y hemos considerado que merecía la pena. Hemos traído a Roberto Aguado unas cuantas veces a presentar libros, a dar conferencias. Y bueno, lo intentamos hace cinco años el traerlo, no hubo suficiente gente y estamos un poco animados porque creemos que merece la pena que los psicólogos y los médicos, que son los profesionales que pueden acceder a esta formación, tengan una formación que les complemente y que les facilite su día a día en el trabajo porque creemos que tenemos que dar un paso adelante en la psicología. Muchas veces nos llegan pacientes que nos dicen que, bueno, pues que la psicología tiene mal prestigio porque no acaban de solucionar sus problemas y de hecho nos vienen muchos pacientes derivados que son esos que se llaman pacientes difíciles y nosotros pensamos o creo que no se solucionan los problemas porque la psicología que se da en la universidad y la psicología digamos que está establecida en España que se llama un poco psicología cognitiva, es la más famosa, va a una parte del cerebro que no es donde realmente existen los problemas, no es donde realmente reside el conflicto de la persona. Claro, de ahí que hay muchos problemas que la persona cuando acude al psicólogo dice es que no me han solucionado nada, no he podido, porque tenemos unas fotos que nos ha mandado Antonio que son del cerebro humano y que ahí más o menos él va a intentar explicarlo. Vamos a ver las fotos, cuéntanos, esos son dos cerebros, así es como trabaja, me imagino, nuestro cerebro según la psicología que... Exacto, esa es una foto de la investigación que estuvo haciendo Roberto en Almería para certificar las investigaciones que habían hecho otros como Libet en el 72, Oledux en el 2000, Damasio que es un neurólogo y un psiquiatra muy importante en Nueva York y que lo que nos viene a decir es que cuando hay un estímulo que es la foto de la izquierda, a los 200 milisegundos de que se produzca un estímulo, tanto externo como interno, la parte del cerebro que se ilumina, que se activa, es una parte emocional, es el cerebro emocional y el cerebro reptil que es el más básico. Digamos que a los 200 milisegundos del estímulo todavía no podemos pensar, es la foto de la izquierda y si se ve hay muy poquitas zonas coloreadas en rojo que es donde está la actividad principal. A los 800 milisegundos del estímulo ya se colorea todo el cerebro, ya nuestra parte racional empieza a pensar. 800 milisegundos, es casi un segundo. Es casi un segundo. Exacto, entonces digamos que nuestro cerebro emocional tiene la información más de medio segundo antes de que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando. Hay veces que yo reacciono emocionalmente y luego un poquito después mi corteza entiende lo que pasa y mi cerebro inteligente puede reaccionar y puede manejar la situación. Pero muchas veces, que sería la foto siguiente... Vamos a la siguiente foto. Cuando hay un evento que es traumático, cuando hay algo que el cerebro ha grabado como un trauma, cuando se estimula el cerebro emocional, corta las líneas al cerebro cognitivo, con lo cual la persona, aunque sabe que no debe tener miedo a una cucaracha o no debe tener miedo a un ascensor o lo que siente no es racional, no puede evitarlo porque está como secuestrada por su cerebro emocional. Y surgen ahí, pues bueno, las consecuencias son que tendrán ganas de llorar, ganas de... Las consecuencias es que te pasa algo que tú no puedes controlar. Eso, como las ganas de llorar o la ansiedad o el no poder respirar. O que la vida no tenga sentido o un dolor crónico en el cuerpo, porque hay veces que los trastornos se ven en el cuerpo. Entonces, la psicología más clásica lo que va es hacerte pensar, a intentar que pienses que ese dolor no es real o que ese pensamiento no es real. Lo que pasa es que intentando pensar vamos a ser muy poco eficaces porque el cerebro está desconectado. Entonces, es como obligar a alguien a hacer algo que esa persona no puede hacer. Claro. Que es lo que nos regala Roberto en su investigación y en su tratamiento. Que vamos a ver una foto de la investigación también un poquito ahí. Así es como se hizo todo ese experimento, esa investigación. Claro, es que tenemos una técnica de hipnosis que se llama movimientos de cabeza inducidos, que es una hipnosis que se coloca en las manos en la cabeza del paciente y a través de unos movimientos se le hace entrar en un estado hipnótico. ¿Y por qué metemos a la gente en hipnosis? Porque se ha comprobado que en hipnosis llegamos más fácil a esas zonas del cerebro donde reside el conflicto. Que normalmente además suele estar en la infancia porque en la infancia no teníamos ese cerebro racional y además éramos mucho más vulnerables. Así que es una terapia que busca no solo reparar lo que alguien siente, sino resolver su problema para que pueda vivir de una manera satisfactoria. No solo mitigar los síntomas, que es un poco el objetivo de muchas terapias, sino ir más profundo para hacer que el cerebro entienda que aquello que ha percibido como un peligro, como algo traumático y que está viviendo como un peligro ahora, ir a esas zonas del cerebro a través fundamentalmente de la hipnosis. Por eso en esta primera tacada de expertos traemos el experto de terapia e interacción recíproca para entender el modelo desde el cual abordamos la enfermedad. Y también traemos el experto en hipnosis para enseñar diferentes técnicas, tanto las clásicas como las ericksonianas, las de la PNL. Y esta nueva creada por Roberto de movimientos de cabeza inducidos para las personas que no pueden cerrar los ojos o no pueden concentrarse o relajarse, pues ponemos las manos en su cabeza y ellos no tienen que hacer nada. No tienen, simplemente con los movimientos de cabeza vamos estimulando ciertas zonas del cerebro e inhibiendo otras para que la persona vaya entrando en ese estado de relajación o en ese estado de conexión con su emoción que le permita descubrir que aquello que pasó no está pasando ahora y que ahora sí tiene los recursos para enfrentarlo. Eso, los recursos. Así trabaja, así hemos visto en estas tres imágenes un poco como trabaja el cerebro humano, y lo que intentamos es ir un paso más allá en la psicología, bueno, la psicología cognitiva, la que dices al tradicional está bien, pero se ha quedado corta, ¿no? Sí, está bien y funciona para el 60% de las personas. Claro, pero ¿y el otro 40% qué hacemos? Los que decimos, oye, ido al psicólogo y es que no. Para eso está este curso que va a atraer a tres expertos. La primera parte es la parte de hipnosis, como nos decía, para que comprendamos cuáles son las herramientas con las que trabaja Roberto, ¿no? Y con las que va a poder trabajar este grupo de profesionales que así decidan ampliar su conocimiento y, oye, pues hay que estar al día, ¿no? Yo lo recomiendo mucho porque yo me he formado en muchos modelos, en psicoanálisis, en terapia conductual, en transpersonal, en gestalt y cuando hice el máster de Roberto hace unos años me dio una visión que integraba todo lo que yo sabía y que me hizo comprender por qué, cuando yo tenía éxito en la consulta, por qué tenía éxito, ¿no? Y hacer eso que funciona de una manera más, digamos, concreta y más dirigida. De hecho, uno de los objetivos de la terapia de interacción recíproca es solucionar el conflicto con menos de 10 sesiones, porque yo creo que los pacientes en la actualidad no quieren estar dos años en terapia. Ni toda la vida. Exacto. Entonces, nosotros lo que hacemos a través de la hipnosis y a través de conocer bien cómo funciona el cerebro y dónde tenemos que ir en el cerebro a hacer los cambios es acortar mucho el número de sesiones, con lo cual también, pues, económicamente es mucho más accesible. Y lo que te decía, para mí como psicólogo fue un descubrimiento y creo que mejorar la calidad de la psicología en Andalucía, que los psicólogos de Estepona, de Marbella, de toda la Costa del Sol, digamos, que trabajen con mayor calidad va a hacer aumentar el prestigio de la psicología y creo que eso va a hacer que más personas confíen en nosotros, que más personas puedan encontrarse bien y que generemos esa sinergia de una confianza en el psicólogo. No como un profesional al que simplemente le cuentas algo, te da un par de pautas, te dice que respires, que te relajes y que lo pienses de otra manera, sino que vayamos un poquito más profundo y tengamos también los terapeutas, digamos, más seguridad y más herramientas a la hora de abordar un paciente difícil. Porque al que le dices que haga algo y lo hace, pues está fenomenal, ¿no? Ese no le necesita mucho, pero al que le dices haz esto y por mucho que la persona lo intenta no es capaz de hacerlo, pues esa es a la que realmente necesitamos ayudar y para ayudar a esa persona necesitamos herramientas nuevas que por suerte pues Roberto nos las explica, ¿no? Iba a decir nos las regala, pero no es regala. No, nos las explica y esas herramientas están en nosotros, pero tenemos que descubrirlas. Gracias a esta técnica la vamos a poder descubrir. Claro, toda la persona tiene los recursos. Quizá cuando fue un niño no tenía los recursos para afrontar ciertas situaciones difíciles que tuvo y grabó ciertas cosas, pues yo no soy capaz o yo solo no puedo y entonces deriva en una personalidad muy dependiente o aprendió a huir y entonces es una persona muy huidiza. Entonces todos estos conflictos la persona ahora mismo los podría resolver, pero como ese cerebro tiene la información antes y salta antes, digamos que toma el gobierno de la persona sin dejar que sus recursos actuales puedan cuidar a ese niño que un día fuimos y que se siente muy atemorizado o mucha tensión y entonces reacciona a la defensiva, tanto con un trastorno de la ansiedad como con un trastorno depresivo, como con un trastorno de la conducta alimentaria o con un dolor en el que se deriva un conflicto emocional, muchas veces se deriva en un dolor o en una afectación física. El curso de psicosomática lo traeremos el año que viene. Así que, bueno, pues darle a la persona el, digamos que el gobierno de sí misma. Serán una vez al mes, comenzáis 13 y 14 de este mes, de febrero, está ya aquí la vuelta de la esquina, para inscribirse en el curso, conocer todos los detalles, imagino que toda la información está en vuestra página de avatarpsicólogos, www.avatarsicologos.com, que además siempre lo retulamos, ahí lo tenemos, www.uso.es, porque podemos entrar, tenemos un móvil, 619-2072-22, por si quieren hablar directamente con el equipo y conocer más detalles, de cómo inscribirse una vez al mes y durante los meses que van hasta junio, ¿no? Sí. Van alternándose los expertos, tanto el de TIR como el de hipnosis, como el de neuroquímica y neurobiología, porque es importante que sepamos exactamente cómo funciona el cerebro y también cómo funciona la medicación, para que los psicólogos también dominemos la medicación que a veces necesita el paciente. Y es un fin de semana al mes, viernes tarde y sábado todo el día, hasta junio más o menos se hacen los tres expertos. El de hipnosis tiene seis sesiones, el de TIR tiene seis sesiones y el de neuroquímica cuatro. Y es, digamos que la formación básica y cualquier persona que, porque estamos bombardeados ahora mismo de formación, yo muchas veces hablo con compañeros y me dicen, pero si es que me he hecho un máster, me he hecho otro, y esto es más de lo mismo y no sé qué, y yo entiendo que a veces invertir... Esto es diferente, tenemos que decir. Sí, para mí, aparte de ser lo mejor, es cualitativamente diferente, me parece que nos da unas herramientas que otras formaciones o que leer algunos libros no nos da, por eso lo recomiendo, bueno, por eso hacemos el esfuerzo de traer a Roberto, ¿no? Que al final, pues es casi un regalo que hacemos a nuestros compañeros, a nuestra competencia, para, bueno, pues para que tengan más herramientas y puedan estar tan saturados de pacientes como estamos nosotros en Hospital Quirón. Por eso, para que pasen un poquito de pacientes a otros profesionales que también hay en ese sector, pero que tienen de dar ese pasito de formarse con esta técnica que, bueno, que da muy buenos resultados. Se puede decir cuánto cuesta este máster y, ojo, que va destinado a profesionales de la medicina, de la psicología, que no es para una persona que nos esté viendo y que quiera hacerlo y que no tenga una titulación porque no puede ser, ¿no? Exacto, nuestro compromiso con el Colegio de Psicólogos y con el Colegio de Médicos es dar estas herramientas terapéuticas a personas que saben de psicopatología, para que no, tú no le puedes hacer hipnosis, por ejemplo, a una persona que tiene esquizofrenia o que tiene un trastorno de la personalidad, son cosas peligrosas y tenemos que conocer, por eso está cerrado a psicólogos y médicos. Cada experto cuesta 1.600 euros. ¿Son tres expertos? Bueno, hay uno que, el de cuatro fines de semana, cuesta 900. ¿900? Y si se hace todo el pack, se ahorran como 1.000 euros, saldría por 2.500. 2.500 euros es un máster, que está bien. Bueno, no es un máster, son tres expertos que con otros tres expertos del año que viene harían el grado de máster y el título de psicoterapeuta por la Unión Europea, con lo cual te habilitaría o el Colegio de Psicólogos te da ese sellito que te dice que tienes una formación que te acredita como psicólogo sanitario y todas estas cosas oficiales, ¿no? Claro, porque hay personas que estén dedicadas al mundo de la sanidad, que sean médicos en otra disciplina, que pueden hacerlo también y tener esa titulación también. Claro, eso les habilitaría a poder ejercer como psicoterapeutas de manera oficial y siendo médicos, pues con la facilidad de que hay mucha medicación que pueden recetar, con lo cual tendrían ese complemento a su práctica clínica como médicos, si es que les gusta la parte emocional. Y otras veces a médicos, porque como también actuamos en quirófano, ayudando con hipnosis a pacientes para que no sangren tanto y demás, pues hay muchos médicos que también les interesan estas técnicas para aplicarlas a su propia especialidad. Bueno, pues Antonio, gracias por acompañarnos, por darnos más detalles de este curso, de este taller, bueno, es un máster, pero medio máster en este caso. Son cursos de experto, que por ellos solos ya, digamos, que computan con una serie de créditos y juntando seis expertos y un practicum haces el máster. Bueno, pues 13 y 14 de este mes de febrero, si estamos interesados hay que hacer la inscripción ya en los días que nos quedan, porque las plazas imagino que serán limitadas y ya habrá inscripciones, es decir, que vamos a ir recopilando los últimos, ¿no? Sí, confiamos en que haya las suficientes inscripciones para poder traer a Roberto y a los profesores que vienen de todas partes de España para hacer la formación, para darnos sus conocimientos y su práctica, porque lo interesante también es que cada profesor que da clase en este curso tiene una consulta que funciona, tiene éxito y digamos que nos va a transmitir su experiencia clínica y sus recursos como clínico. Pues Antonio, gracias por acompañarnos. Bueno, es Avatar Psicólogos, ahí podemos entrar en esa página web y nos enteramos de todo y cómo hacerla, formalizar la inscripción o llamamos al teléfono que hemos dicho antes y nosotros nos vemos en un par de semanitas aproximadamente, ¿no? Pues encantado. Venga, pues vámonos ahora a otra cosa, ¿no? Ya nos despedimos con él, con Antonio y Dios despedimos, volvemos mañana a la misma hora a las ocho de la tarde, estamos de nuevo aquí en Cafeite. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!